En el marco de la Convención Anual de Comics Conque 2018, el director, guionista y animador mexicano Carlos Carrera presentó su más reciente trabajo de animación, el largometraje titulado Ana y Bruno. Es una película de animación, es la historia de una niña que se hace amiga de unos seres imaginarios, que son seres imaginarios de unos locos, y con la ayuda de estos seres imaginarios se lanza una aventura para reunir a su familia. El galardonado a cuatro arieles dijo que el filme ha tenido buena aceptación en festivales extranjeros y que incluso el ganador del Oscar Guillermo del Toro manifestó que Ana y Bruno será un parteaguas en la animación mexicana. La película ha obtenido varios reconocimientos afuera, ha leído muy bien en el extranjero, ahí se ha mostrado en festivales y tiene como característica que le gusta a todo el mundo, o sea, está padrísimo. Por otro lado, resaltó que la industria de animación en México aún tiene algunas deficiencias, pero que el talento existe y es cuestión de tiempo para que pueda llegar a las grandes ligas. Poco a poco ha ido creciendo una industria de largometraje y falta que se junten los dos mundos del arte de los cortometrajes con la eficacia de negocio de los largometrajes. Con información de Armando Péreda e imágenes de Rodrigo Colín, enviados de Notimex.